El día de San Blas es nuestro patrón, es nuestra fiesta familiar. El día de San Blas es nuestro patrón, es nuestra fiesta familiar del pueblo, estamos los de casa que decimos y después hacer un poco ameno para que los que han tenido que desplazar por otros motivos el fin de semana puedan seguir celebrando las fiestas de San Blas. Es una tradición que la hacemos casi todos los años. Yo la llevo la semana de fiestas, antes la tradición era cada uno traía una cinta, la cambiaba por otra que llevaba el santo o la donaba con la inscripción de la familia. La gente quitaba la cinta y desaparecía. Entonces se optó por venderlas, bendecidas ya, y así no hay problema. En Caspe hay una tradición que les encanta a San Blas, un respeto y de toda la vida que yo conozco a Caspe le debemos que nos acompañen y les agradecemos mucho esta compañía que nos hacen en este día tan importante. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.